A la casa de Jairo iba Cristo, pues la hija ahí agonizaba Una gran multitud lo rodeaba, gran milagro ahí se acercaba Doce años venía sufriendo, de aquel flujo que la atormentaba Sin dinero se había quedado, para nada le había aprovechado Cuando ya los recursos se acaban, Jesucristo nunca llega tarde Esa fue la experiencia de ella, toco el manto y ella quedó salva Jesús dijo, alguien me ha tocado, los discípulos pronto contestan Ves que la multitud hoy te aprieta, y pregunta si alguien te ha tocado La mujer temblando y temerosa, se postroja ante el rey Nazareno Compartiendo el milagro ya hecho, y eso dijo tu fe te ha sanado Y eso mismo en ti está pasando, los recursos se te han agotado Solo el toque del rey Nazareno, y tu fe con la acción se ha sanado